Hay un producto extraordinario, por ejemplo, cuando el hombre se siente disminuido, como hombre un poco impotente, que tiene disfunción eréctil, y se llama el Testos Plus. Le incrementa significativamente sus sistemas, sus hormonas masculinas, haciéndole que en caso de que su problema en el desempeño sexual se deba a una deficiencia de testosterona, por ejemplo, esto le va a dar una mayor capacidad para tener un buen desenlace en sus relaciones. Pero ojo, también se utiliza, lo utilizan para los atletas que quieren mejorar su cantidad de hormonas masculinas para el deporte, o por ejemplo, para tener una mejor definición muscular, etcétera, y sin embargo no se considera un esteroide, es decir, no hay problema, no es un esteroide, simplemente son plantas que sustituyen la deficiencia de los esteroides naturales que tiene el organismo, y que el cuerpo las usa como si fueran esteroides sin que califiquen y que el cuerpo las usa como si fueran esteroides sin que califiquen la deficiencia de los